El Rincón de las Letras que pretende ser un lugar de encuentro para toda la gente que ama la literatura y los que también, como que están todos invitados, ¿no? a compartir un lugar que se va a dar apertura a partir de hoy a las 19 horas inauguramos en este pequeño espacio aquí que hemos adecuado en el hall y que pretende también tener una continuidad durante el año la idea es que en principio los terceros lunes de cada mes se abre el Rincón de las Letras y pueden venir a intercambiar libros, a leer un cuento, una poesía hay gente que escribe teatro también entonces invitamos a las personas que hacen de alguna manera dramaturgia hay gente que escribe canciones entonces es un poco abierto a todos aquellos que de alguna manera están involucrados con la literatura, ¿sí? y hoy inauguramos este espacio con una intervención también de dos artistas por un lado la muestra de Sara Massa que es una señora que hemos descubierto yo la he visitado personalmente a su casa y realmente es una artista consagrada tiene unos trabajos impresionantes, impecables y no la hemos conocido entonces aquí le estamos dando un lugar los chicos están en este momento colgando su obra es una obra, digamos, una muestra pequeña con algunos cuadros de Sara que pretende de alguna manera también inaugurar y estar acompañando el espacio de las letras y después de esta noche que vamos a intercambiar ideas y proponer incluso en conjunto con la gente nuevas acciones para hacer en cuanto a lo literario cerramos la inauguración de esta noche con la obra de Eva Portillo que es una actriz que últimamente escribe teatro entonces la invitamos también como escritora o dramaturga de teatro y va a dar su unipersonal Barbie que tiene que también una connotación en un sentido como protesta con esto de la imagen de la mujer hoy por hoy desprestigiada pero con mucho dejo de humor así que está bueno ¿Algo más previsto para esta semana con respecto a este rincón? Sí, esto que tiene que ver y está enlazado el sábado por ejemplo es el día mundial del libro entonces esto sería como el puntapié para que el sábado también podamos recorrer Villa General Belgrano y nos podamos encontrar con un libro para llevar a esto le hemos puesto como nombre suelta de libros estamos recibiendo toda esta semana libros de la gente que nos está donando le invitamos a aquellos que quieran soltar sus libros poder acercarse aquí a la Casa del Bicentenario y nosotros el sábado a la mañana vamos a estar circulando por todo el pueblo y dejando libros así en rincones insólitos plazas, esquinas y lugares así determinados paquetitos de libros con una tarjeta tipo de señalador donde dice en homenaje al día del libro etcétera y la persona que está justo ahí se puede llevar uno de esos libros a su casa la idea es hacer circular el libro y la lectura también y este jueves y tiene que ver un poquito todo el ciclo este de la semana en cuanto al libro inauguramos también la muestra de Fijoy que es un... van a haber escritos y dibujos ¿no es cierto? de Fijoy esto lo trae Amboy digamos a través de Ariel Liendo con el cual estamos haciendo también una acción conjunta a través de la región ¿y esa muestra va a quedar habilitada algunos días? sí, esa muestra se inaugura este jueves alrededor de las 20 y va a estar habilitada hasta el 2 de mayo aproximadamente y a partir de la semana que viene el lunes estamos invitando a los colegios a que puedan venir por la mañana a visitar la muestra y él va a estar haciendo una visita guiada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!